¡Está rodando el balón! ¡Penal y castigo el árbitro central del partido! ¡Cayó un gol de la copa! ¡Ahí caía el exaltante! ¿Quién era mi querido Maridón? ¡Penal y castigo el árbitro central del partido! ¡Fuerza Naval! ¡Fuerza Naval! ¡Fuerza Naval! con la intención de promover el arte, la gastronomía y el turismo. Nosotros en este momento encontramos la participación de Márquez, Cien Chieff, en Arquiza. ¡Qué zapatazo de Solís! Estaba habilitado. ...el balón de Gerardo para Valarreso, mala entrega de Valarreso, se viene Ruiz, ahora para sacar el balón. Desde atrás aparecía con Torrio, con Herrera. Herrera Valverde le pegó el corazón. Herrera Valverde, Valverde le pegó el corazón. ¡Col! ¡Col! ¡Col de Copa!